¡Viva Verón! Tras 120 minutos de fútbol aburrido, Paraguay y Venezuela definieron sus chances en la tanda de penales, en las cuales Paraguay fue superior a Venezuela por 5 goles a 3. Fue justa la anulación del gol a Oswaldo Arjona Vizcarrondo, una posición prohibida. Otra inspirada noche tuvo Justo Villar, el arquero, a atajar las intentonas del gol de la Vino Tinto y la intentona de Lucena, que atajó con gran maestría. Tal parece que las arengas bolivarianas del modo latinoamericano, Farías, no funcionaron bien. El domingo, Paraguay se enfrenta a Uruguay en una final más que electrizante. Paraliza a ambos países, en dos lugares, en la Plaza de Independencia de Montevideo y en el Panteo Nacional de Héroes de Asunción. La Panteo Nacional de Héroes de Asunción La Panteo Nacional de Héroes de Asunción